¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a Letras al Viento. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estamos en las instalaciones del Museo de las Identidades Leonesas, que tienen una exposición maravillosa de la cual seguramente ustedes están viendo parte, pero estoy acompañada de Adolfo Serra. Adolfo es ilustrador y vamos a hablar de lo que ha hecho aquí en León porque dio una serie de talleres y también unas charlas muy interesantes. Así que Adolfo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, agradecido por esta entrevista y por estar en León. Oye, pues para nosotros es un gusto porque parte de lo que hacen los ilustradores, muchas veces uno disfruta un libro precisamente por el trabajo del ilustrador, ¿no? Que es capaz de captar la idea del escritor y de llevarnos un poquito más allá. En este sentido, ¿tú cómo ves el trabajo del ilustrador hoy, en este tiempo? Bueno, yo creo que la ilustración es uno de los lenguajes contemporáneos más modernos, más potentes, que se aplica tanto a publicidad como a diseño, como a editorial. En el ámbito artístico también muchos ilustradores hacen carteles, hacen obra gráfica. Y creo que lo bonito es que es un lenguaje que cambia mucho en función del ilustrador, porque es un mundo interior que lo vuelca en un papel. Pero también hay muchos tipos de recursos, de técnicas, de posibilidades, ¿no? Yo creo que la labor del ilustrador es como, yo siempre lo veo así, ¿no? Como, creo que es como una especie de escritor, pero en lugar de usar palabras, lo que usamos son imágenes. Y a partir de ahí, el lector, ya sea un niño o un adulto, lo que tiene que hacer es construir su historia. Y a mí es lo que me emociona cada vez que hago talleres o charlas, ¿no? Un poco darle importancia al poder de la imagen, ¿no? ¿Qué has hecho más en tu trayectoria? ¿Ilustraciones para, por ejemplo, libros infantiles o para libros para adultos? ¿Y qué es lo que te gusta más? La verdad es que me gustan todos los proyectos, porque me parece que cada uno tiene a veces un requisito, es como un acertijo que tienes que resolver, ¿no? He ilustrado textos de adultos, poemas de Pessoa, Neruda, y también he hecho libros para niños muy pequeños, pero me parece que todos tienen importancia porque, bueno, para los más pequeños es como el primer contacto con las artes gráficas, ¿no? Con el arte, de alguna forma. Entonces es una ventana a un mundo en el que pueden empezar a imaginar, inventar y, sobre todo, me parece que desarrolla la capacidad crítica del niño, ¿no? A medida que más ves más imágenes, más trabajas tu creatividad, tu imaginación y, por lo que yo he visto, haciendo talleres, trabajando con niños, los niños que más trabajan los libros son adolescentes que tienen la cabeza muy bien amueblada y que se convierten en adultos con una capacidad de valorar el mundo que les rodea, entender el arte, la literatura y ser capaces de cambiar el mundo que no les gusta. Eso que nos dices es muy importante porque, precisamente, el hacer que los niños se acerquen a la literatura en ciertas partes del mundo no es tan sencillo, precisamente por los hábitos. Y el ser ilustradora me parece como que es un trabajo, no sé si esté bien, doblemente difícil, porque el poder explicar una idea con texto, pues te puedes extender. Sin embargo, con una sola imagen me parece un poco más complejo. Bueno, lo bonito de la ilustración es el poder de evocación, ¿no? Muchas veces yo pienso que un ilustrador también es como si dieras instantáneas y el lector tiene que recomponerlas en su cabeza, tiene que hacerlas como si fuera una película en movimiento, ¿no? Y creo que esa es la magia de la ilustración y de los libros. Tú das como unas pinceladas y el niño o el adulto ya es capaz de imaginarse cómo ese personaje camina por ese mundo o lo que puede suceder o reinventarse una nueva historia a partir de ese libro, ¿no? Yo creo que lo bonito de los libros ilustrados es, precisamente, ese diálogo entre texto e imagen, ¿no? Porque hay cosas que se cuentan con las palabras y cosas que se cuentan o se evocan con la ilustración. Y me parece que los dos, tanto el escritor como el ilustrador, somos autores de esa obra, ¿no? Uno cuenta de una manera y otro de otra y es ese choque, esa forma de unirse en la que genera la experiencia de lectura del libro. Así es. Bueno, a mí me encantan los libros ilustrados, ¿no? Y siempre, para mí, es un detalle especial que ciertas obras estén ilustradas por, o sea, también tienen el mismo renombre, es igual de importante y que el escritor. Bueno, es que lo que está pasando actualmente es que muchas veces se busca ya los libros ilustrados no tanto por el escritor, sino por el ilustrador, ¿no? Yo en muchas ferias del libro he visto colas enormes esperando a tener la dedicatoria o a conseguir el último libro del ilustrador porque realmente ya se han convertido en personajes importantes que siguen su carrera o que te gustan sus trabajos y que quieres tener sus libros, ¿no? Que a lo mejor te da más igual un texto de una persona u otra, pero el estilo, el dibujo, pues como que te llama la atención, ¿no? Por supuesto, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Saber cuáles son tus próximos proyectos, ¿dónde vas a estar? Bueno, pues por ahora voy a seguir un poco en México. Voy a hacer un último taller en Ciudad de México, en el Centro Cultural de España en México. A mí me encanta la docencia y me encanta formar a estudiantes, a hacer talleres con niños, a hacer talleres familiares, porque creo que la ilustración, el dibujo, es una forma de expresarse. No necesariamente tiene que ser un trabajo, también es una forma de expresarse como cuando escribes tu diario o bailas en tu casa, ¿no? Es como algo que nos hace sentir vivos. Y luego, en paralelo, pues tengo varios proyectos internacionales, uno con España y otro con una editorial alemana, que tengo que avanzar. Uno es una historia de un pulpo y otro es un libro del barco de vapor, que eran los libros que yo leía cuando era pequeño, ¿no? Entonces, por eso también me hace mucha ilusión como que pase el tiempo y yo ilustre esos libros que leía de pequeño. Oye, pues es una doble riqueza que además seas docente, porque ahí yo te preguntaría, ¿qué le dirías a estos niños que de pronto tienen esta inquietud? Porque en muchas ocasiones pasa que los desaniman, porque dicen, pues es una carrera difícil, este tal vez no lo vas a lograr. ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo lo he vivido en mí, ¿no? He sido uno de esos niños que siempre llevaba un cuaderno y dibujaba y que a medida que fue creciendo, por la escuela, por la situación, por una profesión de provecho, dejas de dibujar, ¿no? A mí lo que me ocurrió es que estudié otra cosa, hice otras cosas, di mil vueltas y al final volvía a lo que hacía de forma natural y me gustaba y me emocionaba, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cuidar el talento, ¿no? La creatividad, el talento, eso que nos hace diferentes, diversos, ¿no? Y muchos niños tienen talentos en el dibujo, en la música, en la danza, en hacer esculturas con plastilina, como estos días que he visto un alumno que era capaz de hacer eso. Muchas veces se piensa que el talento es algo como un fuego, como algo enorme, ¿no? Que nos ayuda, podemos verlo en exposiciones, pero antes de que sea así es solo una llama, hay que cuidarlo, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de encuentros, talleres, cursos, porque realmente se apoya el talento, se habla con las familias y ese niño ve posibilidades de que puede dedicarse a esto, de que puede trabajar, quizá no sea ilustrador, quizá sea muralista o quizá sea artista plástico, ¿no? Pero es muy importante, yo creo, para los niños darles opciones, posibilidades, para que así también su mente se amplíe, ¿no? Y las herramientas para poder desarrollar ese talento. Claro, y muchas veces hay quienes dicen que es tan difícil dedicarse al arte como dedicarse a cualquier otra cosa. Mi experiencia es que cualquier, bueno, yo soy un profesional autónomo, ¿no? Entonces da igual, cualquier persona que tenga su propio negocio tiene que luchar todos los días con facturas, con encargos, con encuentros, ¿no? Yo creo que pasamos mucho tiempo dedicándonos a algo, entonces tenemos que buscar algo que realmente nos motive, nos guste y nos haga felices, ¿no? Yo en mi caso, lo que te comentaba, yo me dediqué, estudié publicidad, hice un trabajo, no era feliz y esto siempre estaba como dentro de mí que quería hacerlo y hasta que no volví a la escuela mayor, volví a dedicarme de ello, no siento como si mi vida realmente fluyera, ¿sabes? Y es curioso porque si lo pienso, gracias a mis dibujos me han ayudado a conocer a un montón de gente, estar aquí hablando contigo, viajar por el mundo, y eso no lo hubiera soñado cuando era pequeño, ¿no? Es como, por eso creo que es tan importante un poco como encontrar esa cosa que te emociona, esa pasión y cuidarla y trabajarla. Claro. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos, conocerte, conocer lo que estás haciendo, estaremos pendientes de esos trabajos que estás por sacar, el pulpo, la máquina, o sea, de verdad que nos da curiosidad y bueno, pues esperamos tenerte de nueva cuenta, esperamos tenerte como parte de la FENAL, porque esto es parte de la FENAL permanente que tenemos aquí en el municipio de León. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí, gracias. Sigan con nosotros, recuerde, Letras al Viento. Gracias por acompañarnos en este encuentro con La Lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.